¿Le dio miedo? ¡Buenas veces! ¿Porque agarra la anda? ¡Mire los gritos de clubes! ¡Uy! ¡Fue la banda! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ciápame! ¡No viste a Andrés! ¿Por qué tiene Andrés ahí? ¡No viste a Andrés! ¡Va a ser! ¡Ya me ha dejado las manos! ¡No viste a Andrés! ¡Huelo! ¡No viste a Andrés! ¡Huelo muestos! ¡A ¿Está bueno grabar ahí va? Ya va a ir, solo va a terminar si se tira aquel Uy, pues Uy, se casi llega hasta allá Ey, denle en paz A qué hora, pues Uy, se casi llega hasta allá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No hay cuatro Cuidado Víctor Sí ¡Ya llegué! ¡Dale! ¡Apúrate! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Veneme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡A él le tomé la miniatur! ¡Casi! Eh, Joselito Joselito Eh, ya está Joselito Joselito Vamos a todos Eh, Joselito 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 Vamos Vamos No, no, no A la grandota voy a ir yo No, 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 si No, no, no E hmm, eh Joselito Que los vayan a correr a la fuerza Porque a la buena no la perdias Joselito 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!